Me agarraste precisamente de salida, iba a ir a visitar a Inés Me imagino ¿Quieres que nos vayamos juntas? Ángela y Bárbara deben estar esperando Ay, no se cansan ¿A qué te refieres? ¿Qué ganas tú con apoyarlas? Ay, cada vez estás más rara, Diana, ¿qué pasa contigo? ¿Qué te pasa a ti, Berenice? Mire, primero me reclamas que me olvido de ti Nunca te había visto tan nerviosa ¿Y yo? No, pues es que eso del viaje de Diego a la finca, pues me tiene muy tranquila, ya sabes Me preocupa tanto lo que vaya a pasar con la recolectora Por eso estás tomando tan temprano No te gusta quedarte sola, ¿verdad? Está bien Déjenme los de juegos, Diana ¿Por qué mejor no hablamos sinceramente? Me parece perfecto Voy a hablarte... Honestamente Lo de Londres nada más fue un pretexto ¿Cómo? Quería verte Necesitaba verte, Paloma ¿Te molesta? Mariana, no es eso, es que... Sí, te perturba que Diego también haya venido, ¿no? ¿Te incomoda? No lo sé Paloma, por favor Todos sabemos eso No nos podemos mentir a nosotros mismos Paloma, veme Todavía no te has olvidado de él, ¿verdad? Bueno, pues... Pues parece que él... Él sí ¿Quién sí? ¿Quién sí? Paloma, perdón De verdad Yo no quería decírtelo No te puedo mentir Sabía que de alguna manera te iba a... Diego vino acompañado por una mujer ¿Cómo que no está? Pues no Salió ¿Y qué haces aquí, Aurelio? Después de lo que hiciste Y no habló de nada más de andar de alcahuete con la Paloma No sé cómo tienes cara para buscarlo Soy el peor de los desgraciados para ti, ¿verdad? Mira, Leonor Puedes pensar de mí lo que quieras Pero te voy a demostrar que no soy un cobarde Dile a Diego que lo ando buscando Que quiero hablar con él ¿Se lo vas a decir? ¿Tengo qué? Es que no puedo vivir con eso adentro, Leonor No lo hagas, Aurelio Piensa en el daño que vas a hacer ¿A quién te entiendes, mujer? Es que tú no sabes el interno que es Vivir con la traición comiéndote por dentro, Leonor No lo hagas Es que no puedo vivir así, Evo No puedo ¿Cómo estás, Diego? Bien ¿Está usted muy lastimada? ¿Y cómo sigue? Ya mejor Gracias ¿Y Paloma no ha llegado? ¿Dónde está? Anda con el licenciado No, no lo siguen Con permiso, Rubio y Soledad Es mejor Paloma, ya no me preguntes Es todo lo que sé Que Diego vino acompañado con Con una mujer Sí, eso ya me lo dijiste Pero en el avión cuando tú estabas ahí ¿Qué viste? ¿Qué pasó? ¿Cómo se portaron? Que tocaban, se trataban Paloma ¿Te estás escuchando? ¿Qué me estoy escuchando, Mariano? ¿Estás celosa? Qué barbaridad Es increíble que Con todo lo que ha pasado Todavía sigas extrañándolo tanto ¿Estás celosa? Ah, no No Está bien Como tú digas ¿Sabes cómo se llama? Pues Si quieres conocerla ahora mismo Ahí está ¿Estás celosa? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!